Tuvo la oportunidad de entrevistar para Sin Censura, nada más y nada menos que al exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel. Esto fue lo que nos dijo. Llega el primer informe de la maestra Delfina Gómez, su evaluación del Estado de México. Muy bien, mira, en este primer informe de la maestra Delfina, se ha mantido la paz y el orden del Estado de México. Ha seguido el Estado de México laburando día a día, como siempre se ha dicho en el Estado de México. ¿Y sin persecución, a pesar de los cambios en el gobierno de hace un año? A ese nivel no ha habido persecución, a pesar de los cambios como tú mencionas. Realmente, si nos referimos al aspecto de todo el país, cómo está la seguridad, pero solamente también nos ha afectado. Pues somos exenta de situación, pero en lo que respecta al interior del gobierno, pues todo marcha en orden. ¿Su evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador a días de que se vaya y su visión de la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum? Pues vea todo esto en su tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente le ha sido un luchador, y se hizo lo que él quería, que fue la presencia de la República. Hizo lo que tenía que hacer, y hable un paso enorme ahora a una mujer. Es la primera vez que llega a un puesto de presencia de la República, como es el Claudio Sheinbaum. Entonces tendrá por frente un gran reto, que se va a seguir trabajando por México en paz y en orden. Trabajando por México en paz y en orden, lo que dice el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, otra figura controvertida en ese Estado, otro personaje que ha sido cuestionado y exhibido ante una serie de situaciones, y que nosotros, bueno, pues vamos a estar también buscando en lo consecuente, sigue siendo relevante lo que tenga que ver con Arturo Montiel, uno de los principales representantes del llamado Grupo Atlacomulco, un hombre muy, muy cercano a Enrique Peña Nieto, y que asiste a ese, el primer informe de gobierno, y ahí están bien las imágenes de estos tres exgobernadores. Qué interesante que me lo ponga por ahí, don David. Ahí juntos, en primer lugar, de izquierda a derecha, veíamos a Eruviel Ávila, después a Emilio Choyfet Chemo, y finalmente a Arturo Montiel, a quien acaba usted de escuchar aquí en exclusiva, en Sin Censura. Pero tenemos más, hay mucho más, hay mucho más.